Esta noche voy pa'l pueblo A buscarme una morena Pa' llevarme a la de fiesta A bailar rumbito a buena Con mis zapatitos negros Pantalón azul y cedas Esta noche soy la rumba Esta noche soy candela Abre que voy Con el grupo Latin by pa' que lo sepan Quiero rumba de la buena Quiero hacerse callejera Esta noche soy la clave Soy de la noche serena Me dicen el chiquitín Oye, eso a mí no me molesta Soy el gozo de las chicas Cuando bailo rumba buena Que yo me voy Que yo me voy Ahora me voy pa' la rumba Ahora me voy pa' la rumba La rumba buena me llama Que yo me voy pa' la rumba La rumba buena me llama Ahora me voy pa' la rumba La rumba buena me llama A bailar rumbito a la buena Con una chica morena Ahora me voy pa' la rumba La rumba buena me llama Esta noche voy pa'l pueblo Tirando plantes Batoando candela Ahora me voy pa' la rumba La rumba buena me llama Yo soy el gozo de las chicas Cuando bailo rumba buena Y ahora con ustedes Mi brodecito chocolate de Panamá Giancarlo Anderson Chacaló suena tu gozo Chacaló suena tu gozo Chacaló suena tu gozo Chacaló suena tu gozo Que yo me voy Que yo me voy Ahora me voy pa' la rumba Ahora me voy pa' la rumba Rumba, 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 rumba buena Ahora me voy pa' la rumba A pírame al quinto que ahora vengo yo Ahora me voy pa' la rumba A rumbear todita la noche rico guaguangó Ahora me voy pa' la rumba Soy el sonero conguero de Brooklyn, Nueva York Ahora me voy pa' la rumba Rumba, 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 rumba A vacilar hasta que aparezca Ahora me voy pa' la rumba La micha de un pelo po' mí a gozar Ahora me voy pa' la rumba Custucutra, cutucutra, 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 cutucutra Y ahora me voy Y ahora me voy pa' la rumba La rumba buena venga ¡Gracias!